Oh, 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 oh. Desde tus ojos veo una adredad de giras y cambian otra dirección. Oh, 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 oh. Veo tu mirada, me presiona el interior. No te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se acabó Ya no me mires así, voy a decirte que no Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido quererme Esta noche todo puede ser Esta noche todo puede ser La chicharra no escuchar, la traigo no te olvidar Quiero salir de vacaciones ya Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Te llamaron, amén Vengan, amén Sonrío, amén Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo A los lugares como Siento en todo el cuerpo Todo el cuerpo Siento en todo el cuerpo Esto va a v fic Millionen Música Gracias por ver el video.